Muy buenas amigos y amigas de youtube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Dragon Ball Z Attack of the Saiyans y en el anterior capítulo comenzamos, ya Goku ya aprendió el Kaioken al empezar este capítulo y Kaiosama nos dice que vayamos al bosque Yerma a buscar, a restaurar los árboles que Rhaelis ha destruido para así poder acceder al bosque de las asas en donde se encuentra Montgomery y allá vamos a conseguir el cristal de energía y listo. Creo que solo es cuestión de devolverme, la verdad, si le soy sincero no me acuerdo de los caminos, bueno ya me acordé y ahora si nos vamos a este portal de luz. Y llegamos al bosque de las hadas. Wow, menudo árbol, el árbol de las hadas. Así que las hadas vienen aquí, es enorme. Será mejor que encuentre al anciano. Mira con quien nos encontramos. Así que tu también buscas el cristal de energía. Raditz, ¿sigues aquí? ¿Es que no te das por vencido? Ya deberías saber que no. Si consigo el cristal de energía, obtendré un poder mayor que el del propio Yerma Dayo-sama. ¿Qué piensas hacer después de eso? ¿Tú qué crees? Gobernaré el infierno. Y listo. Tercer combate contra Raditz. Imagino que Raditz va a ser más fuerte que antes, imagino yo, porque si no sería una excepción para esta trama. Y ahora si, dejemos de los rodeos si vamos a usar la técnica de imagen falsa. Si. Para así recibir menos golpes. Pues si, como que Raditz recibe poco daño del ataque de Gregory. Aunque claro, después de todo es un Saiyajin, igual que Goku. El primer combate fue cuando Raditz secuestró a Gohan y Goku y Piccolo unieron fuerzas para hacerle frente. En el segundo combate fue cuando Raditz estaba destruyendo los árboles Yerma del bosque Yerma. Y este combate. Y... Ah, no. Bueno, no puse... No me di cuenta que Gregory estaba aquí. Ya. Y ahora llegó el momento del Kaioken. Y listo. Rápaga energía. Ups, bueno. No presioné muy bien el botón. Y llegó el momento de la combinación meteórica. Con el poder del Kaioken. Ahora pegamos más fuerte. Y nos defendemos. Combinación meteórica. Combinación meteórica. Raditz contra Goku. Tercer combate de hermanos. Y listo. Ya han visto el efecto secundario del Kaioken. El Kaioken puede amplificar el poder tanto ofensivo como ofensivo. Así como la precisión y la evasión de Goku. Y la evasión de Goku. Pero, en unos cuantos turnos, ya Goku queda aturdido además de perder una parte esa de su salud. Esa es el efecto secundario del Kaioken. Como dije antes, el Kaioken no está hecho para combates largos. Lo cual es de cuidado. Antes de el Kaioken, voy a curarme un poco. Y vamos a usar la cápsula. ¿Por qué no? Sé que es para múltiples luchadores. Ahí servíamos yo reflejos. Estos son reflejos y lo demás tontería. El segundo Kaioken. Veamos si terminaremos esta batalla con un segundo Kaioken. O muy por el contrario, se le acabarán los turnos a Goku. Ah, no he contado los turnos. Así es verdad. Tal vez, cuando esté editando, tal vez los cuente. Primer turno del Kaioken. Uy, ya se nos está acabando el Ki. Segundo turno del Kaioken. Y acabamos con Raditz. Con el segundo Kaioken. Y el segundo turno del Kaioken. Y Goku aumenta de nivel. Uf, ¿cómo ha podido pasar esto? Uf, qué cabezota. Me pregunto si decía la verdad con eso de que el cristal de energía puede hacer a alguien más poderoso que Genmada Yosama. Bueno, en fin, tengo que darme prisa para aprender la Genkirama y Kaiosama. ¿A qué viene tanto jaleo? ¿A qué viene tanto jaleo? Por supuesto. ¿Ocurre algo? Imagino que aún no habrás vuelto a casa de visita. Así es. He traído un terrícola. Bueno, claro, terrícola. Eso es lo que creen. ¿Terrícola? Hola, me llamo Goku. Goku. ¿Y qué quiere este terrícola? Kaiosama me pidió que encontrase el cristal de energía. Si eso es lo que necesitas, quédate todo el que quieras. Pues, toma, y conseguimos un cristal de energía. ¡Qué fácil! ¿No es algo muy importante? ¿Importante? Sí, Grace dijo que otorgaba un poder mayor al de Genmada Yosama. ¡Ja, ja, 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 ja! Parece que Boss y Mes están volviendo a contar mentiras. Boss y Mes. Vaya, vaya. La verdad no me acuerdo, no sé quiénes son esos dos. Pero me imagino que están timando a Raids de lo lindo. Es solo una especie de amuleto protector para las alas. Por esta zona hay un montón. Pues, me pregunto por qué Kaiosama me ha enviado a recoger uno. Hmm, a lo mejor querría que nos encontrársemos. No lo entiendo muy bien, pero gracias. Tengo que volver con Kaiosama. ¡Hasta luego! Anciano, ¿estás seguro que estará bien darle a ese pericol al cristal de energía? Se supone que solo se lo le entrega a los que han aprendido la Genkidama. Es que Kaiosama no te ha enseñado nada. ¿Eh? ¿No has visto la pureza que hay en sus ojos? Seguro que usará bien la Genkidama. ¿Estás seguro que no quieres volver con él? Se supone que sigues entrenando. Sí, será mejor que vaya. Y con eso hemos terminado con nuestro cometido. Y ahora llega el momento de volver con Kaiosama. ¡Wow! Vaya, vaya. Esa... Ese portal sí que es lento. No sé si será lento porque es... O... No sé si será lento por el lag. O... O es lento porque así lo programaron. Yo creo que ese Kaioken solamente es para dos turnos. Ni más, ni men. Ni más. Siguiente destino. El planeta de Kaiosama. Y listo. Ya estamos de vuelta. Kaiosama. 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 Así que has vuelto. Mira, he traído el cristal de energía. ¿Para qué? Me has pedido que vaya por él. El anciano ha dicho que... Es un simple talismán protector. Bueno, ya, bueno. Piensa en ello. Seguro que ya... Que te has hecho más fuerte con la tarea, ¿no? Vamos, Kaiosama. Quiero aprender la Genki-Dama. Jejeje. Parece que el mongón me dice... Ha dado cuenta de que tienes... Del talento que tiene. Ja, ja, ja. No tengas tanta presa. No puedo esperar más. No queda mucho tiempo. La verdad es que... Ya dominas la Genki-Dama. ¿Cómo? Entonces... ¿Para qué es este cristal de energía? Es una especie de prueba de graduación. Gregory incluso ha dicho que lo salvaste. No me lo puedo creer. Tanto trabajo para nada. Ah, ese Goku. ¿Cómo que para nada? No tienes ni idea, Saiyajin. Jeje. ¿Eh? Cada vez que completas una pared del entrenamiento... Aprendes a controlar mejor el Ki. ¿De verdad? Al elegir el ataque definitivo durante un combate... Podrás usar la Genki-Dama. Bien. Así que he ganado un ataque definitivo. Y con... Aprendimos... Y Goku aprendió la Genki-Dama. Pero escucha, Goku. Esta técnica... Toma prestada una pequeña cantidad de energía de la hierba, los árboles, los humanos y los animales. En última instancia, se puede acumular la energía de las cosas y del aire para luego lanzarla. Toda incluso puedes sacar energía del sol. Es una Genki-Dama con un poder tremendo. Si cometes un error, podrías destruir el planeta que tratas de proteger. Úsala solo como último recurso. Vale, entendido, Kaiyo-sama. No te preocupes. El Kaioken debería ser más que suficiente. Bueno, ha llegado la hora de la batalla definitiva. Los Saiyajins Termin llegarán a la Tierra mañana. Oh no, mañana. La he hecho buena. ¿Qué pasa, Kaiyo-sama? Olvide añadir el tiempo que te llevaría a recorrer de vuelta la vía serpiente. ¿No puedes transportarme a la Tierra con uno de tus trucos? Tengo que volver por donde he venido. Tardaré medio año en llegar aquí. Seguro que ahora solo tardarás un par de días. Ya me pondré en contacto con Kaiyo-sama para que se reúna contigo y te lleve a la Tierra. Pero llegaré tarde por un día. Puede que maten a todos. Venga, dile a tus amigos de la Tierra que te resuciten. ¿Cómo? ¿Cómo hago eso? Pon la mano en mi espalda y podrás hablar con ellos telepáticamente. ¿De verdad? ¿De verdad? Ah, sí. Venga, díselo ya. Maestro Rochi, maestro Rochi, soy Goku. ¿Me oyes? Goku, eres tú. ¿Dónde estás? Genial. Me ha oído. Estoy en el más allá. Le hablo telepáticamente. ¿El más allá? ¿Has reunido todas las esferas del dragón? Sí, ya las tenemos. Las reunimos entre todos para resucitarte. Gracias. Lamento las prisas, pero ¿puedo invocar a Chenlong y resucitarme ahora? Los Saiyajins llegarán mañana a la Tierra. ¿Cómo? ¿Ya van a llegar? Es un mes antes de lo que esperaba. Deprisa, maestro Rochi. Voy a llegar un poco tarde. Prometo hacer todo lo que pueda. De acuerdo, Goku. Por cierto, me dijeron que estabas entrenando allí. ¿Cómo ha ido todo? Genial. Eh, está bien. Lo oigo murmurar. A lo mejor es que se ha vuelto loco. Eh, escucha. Escúcheme en todos. Traes las esferas del dragón de inmediato. Es genial, Kaiusama. He podido comunicarme. Jejeje. Pues claro. Ahora, mientras esperamos a que te resuciten, voy a hacer algo con esas ropas tan gastadas. Ya. Me siento mucho más ligero. No es solo la ropa ligera. Es de material muy fuerte. Los ataques débiles te rebotarán. Gracias, Kaiusama. Oh, qué bien. Tiene el símbolo de la tortuga. Tenía que acabar con ese símbolo. Ja, ja, ja. Ese Goku. Ese Goku. Ese símbolo tan tonto que llevas tú. Pero bueno. Espero que se den prisa. El símbolo de la espalda es muy elegante. Y ahí viene. Llegó el momento. Pedid vuestro deseo. Os lo concederé, pero solo uno. Oye, ¿podrías derrotar a Zerijin sin salvar la tierra? ¿Ese deseo vale? ¿Qué dices? ¿Es que quieres dejar a Goku muerto? No. Pero podríamos resucitarlo la próxima vez. ¿Por qué no? Imposible. Fui creado por Kamisama. No puedo conceder deseos que superan el poder de Kamisama. Entonces, deseo que reducites a Goku. Eso es sencillo. Es de día y ha oscurecido. Parece que van a resucitar a Goku. Eso significa que los Zerijins vienen antes de lo que pensaba. ¡Bien! Estupendo. El alo ha desaparecido. Vuelves a estar vivo. Venga, date prisa. Vale, Kayosama. Recuerda, el enemigo es más fuerte y más bajo de lo que te imaginas. No bajes la guardia ni por un momento. No pienses que te van a resucitar otra vez. No te preocupes. Ya sé que solo puedo resucitarlo una vez con las esferas del dragón. Me esforzaré a tope. Gracias por todo, Kayosama. Si vuelvo a morir, vendré a visitarte. Hasta luego. Ese Goku ni se corta en lo que dice. Parece que su fuerza es ilimitada. Y su corazón es puro como el cristal. ¿Quién iba a pensar que existiría alguien así en el mundo inferior? Lo malo es que no tenía mucho sentido del humor. La próxima vez le enseñaré a contar chistes. Es genial. Me siento muy ligero. Es como si mi cuerpo fuera de algodón. Pero ahora no es el momento de perder el tiempo. Tengo que darme prisa. Y así, a las 11 y 43 del día siguiente, la Tierra fue invadida por dos Saiyajins. Wow, tremendo impacto. Un par de meteoritos chocaron en la ciudad del este. O del oeste. Creo que es del este. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ocurre? ¡Qué miedo! Parece que ha caído algo del cielo. Lo sabía. Esa esfera ha caído del cielo. Hay otra aquí también. Y ahí salen los Saiyajins. Mirad. ¿Alguien ha salido de ella? Bueno, no podremos ver el saludo de Napa, pero lo veremos en el próximo capítulo. Si les gustó, no olviden darle un like, suscribirse si todavía no lo están, activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con sus amigos. Eso es todo amigos, aquí Mr. Jonathan, aquí es Mr. Jonathan y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego!